Este es un 2013 Volkswagen CC. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Conexión de iPad Radio del satélite XM Un turbocargador Un diferencial electrónico Una suspensión deportiva Ruedes de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Un asiento trasero plejable y divisible Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Limpia parabrisas con sensor de lluvia Y este vehículo tiene menos de 38,000 millas Esperamos que haya encontrado este video informativo Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy